Debido al aumento del costo de la energía eléctrica, diputadas de la fracción legislativa del FMLN presentaron una propuesta para modificar el subsidio del consumo eléctrico. Actualmente el subsidio tiene un límite, que es a aquellas familias que consumen hasta 105 kilovatios por hora, y por lo tanto nosotros estamos pidiendo que esa base, ese techo del subsidio, se incremente hasta 199 kilovatios. Las legisladoras aseguran que meses atrás ha existido un incremento que ronda entre el 19% y el 31% reflejados en las facturas, por lo que hacen un llamado al gobierno. Ampliar el tema del subsidio a 277 mil familias en el país tiene a la base un tema de prioridades, pero solamente el día de ayer ustedes sabrán que se aprobaron también un refuerzo presupuestario de un millón de dólares para la celebración del Bicentenario. Entonces hay que definir prioridades en el ejercicio del Ejecutivo y de esta Asamblea Legislativa también. Hablamos de que estamos trabajando en función de las mayorías de este país, pero las mayorías están resintiendo el alto costo de la vida. El monto estimado que el Ejecutivo tendría que desembolsar ronda los 15 millones de dólares al año para ampliar cobertura a más familias salvadoreñas con el subsidio. Informo para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.